Los que me vuelo son como los que están... Los que se huelen. No, no, yo también me vuelo. Los que están como... como en la pierna, pero en la ingle, como a la parte de la ingle. Ah... Ah... Esos no me cuadran. Madre, yo es que... Madre, no, a mí me da pereza, ¿sabes por qué? Porque, mamá, a mí que es el pelo, te vas a arrastrar. No entiendes lo que estoy diciendo. No entiendes lo que estoy diciendo. Madre, no, ya me los he quitado. No, no. Madre, no. Es por eso, para siempre, vamos a romper. Quítame, mon sangue. Sonatmoso. Madre, tenemos... Madre, tenemos... Especialistas. Que putas, ¿por qué tenemos Specialistas? Madre, ¿por qué? ¿What? Madre, empujemos. Madre, qué putas. Madre, tal vez yo agare algo que no me di cuenta, pero... Cúbreme un toque, cúbreme un toque. Yee, maee. Maee, vamos a hacer un toque. Maee, di, el maee que Mojo y yo meamos. No hay nada, maee. Maee, ya tenemos, maee, vea, ya se trata que este mae. ¿Verdad? Este mae no salió con nada. Maee, no, no, ese mae no tiene nada. Maee, pero tenía armas, vea. ¿Qué? Maee, tenía armas, vea, 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 vea. Maee, ¿qué tal? Maee, qué pesco. Maee, ese audio está muy raro. Maee, jale con cautela, aprovechemos. Ah, maee, ese es un OE hack. Ese es un OE hackeado de idiotas. Jamás. Maee, sí, es por eso, maee. Maee, no puedo morir. ¿Qué tal, maee? Jale, jale, no, jale control, jale control. Jale control, jale control. Nos pueden banear. Nos pueden banear, digamos. Pero, ¿está seguro que eso es un arma de un mae? ¿O es un arma de esas que estaban tiradas ahí en el piso? No, mae, es una X-40, idiota, vea. Quiero... Blanco, tirando un car, tirando un car. Esto no es del piso, digamos. ¿Será que matamos a un hacker? Sí, 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 sí. Maee, vea, reivindicación. Maee, vea, reivindicación. Sí, sí, maee, vea, en dos segundos salí. Literalmente en dos segundos. No, yo no. Tiene un completo ahí. Maee, vuelve a la vez. Pero si fuiste. Qué buena, maee. Maee, yo tengo gente aquí en el juego. No, no, ya, jale. Maee, sí, maee, maee, este es un buen saqueado, maee. Claro que sí, vea, sí, más a mí me han. Maee. Maee. Qué planos, maee. Maee. Estás un buen saqueado, maee. Esto solo como dos veces me ha caído una vez. Solo mucho. Yo... Que me doy cuenta una vez. Es como mi cabeza, ha. Y vea que ya salió el loro. Sí, maee, sí, ya salió. No, 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 yo tengo una que no es legendaria. Sí, no, yo tengo una que no sea. No, yo tengo uno. Qué me doy cuenta de que usted era una que onu. Sí, te estáis barco. Porque estamos y muy preparo para uhro. Lo görev y no. L.I. UAV overhead, supply box located, move to secure. Y también volvemos a salir con... Specialist, cuando volvemos. ¿Ese loadout, cómo está? Y ahora hay otro loadout. ¿Ustedes compraron ese loadout o no? No. Este, este que acaba... No, ninguno, ninguno. Qué putas, madre. Madre, ya le di. Una de dos, o de verdad es una lobbyhackeada, o es un modo que está ahí. Que no creo, la verdad es que lo dudo mucho. No, no creo. Elimino, madre. Madre, me han salido demasiados UAVs. Sí, eso está, eso está raro. Madre, ¿ahí se va a agarrar o no? ¿O qué? Más, más o menos. Hay gente. Tengo que agarrar rápido. Tengo que agarrar rápido. Se ha muerto. Vengan, vengan conmigo. Ay, no mames. Monson, no mames. $Innis pigeon. Monson, Rohuna. T7s. LÊ ï. Chove. T3e qulich. Chavez jôle, chvez. Chau t3e quê, ch Estado. Los compas están en la plaza. En la plaza. Ok. Enemies dropando en el A.O. Me van de enfrente. Me van como de aquí de naranja. Ok. No veo. No veo a nadie. ¿Tienen plazas? No. No tengo plazas. Ok. Aquí hay gente en el techo. En verde. En torre. En torre. En torre. Ya leí el de la torre. Quebré el de la torre. Downy el de la torre. Quebré otro de la torre. Ok. Eh. Man, gente en Water Tower. Ok. Alfonso, ocupo de la Sniper ya. Man, tengo 40. Water Tower, no veo. No. Man, es verdad que salimos muy rápido. Están... Man, sí. No, no en dos segundos. Están off. Están off. Están 18, man. No, no, no. Oiganlo, oiganlo, Soto, oiganlo. Ok. Man, en torre. De agua arriba, ahí está. Eliminado. Man, esta chocita ahí está. Ya está perdido. Por actividad hostil. Man, tengo muchas balas. Man, vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen, vienen. Por la SMG, por la SMG. Ok. Man, que, 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 man. Terminelo. Man. Hay 24 enemigos activos. Uy, ya caigo. Man, ¿no? Man, estoy muy rápido. Sí, estoy muy rápido. Sí, estoy muy rápido. Man, no tengo balas de AR, yo. Man, ven, un, un, un. ¿Donde? No, no, no. El balas de... Man, pita, me sale aquí. Balas de pistola, man, balas de pistola, upo. Man, tomé... Man, tengo muy pocas. Sí, el sniper. Es el de mitad. Man, el sniper no tengo. Fossol, el sniper se me lo has quitó. Se me lo has quitó. Man, creo que tengo 30. Ah, tiene el barrio, clúster A mi no me salió, a mi no me salió No sé ni de dónde Ok, mades organizados Mades, solo llevo una kill Mades, de abajo, por la tienda Por la tienda La unidad de ese verdad Llegamos, mades Mades, aquí hay un mades Ay, mades, me salen dos abajo Me salen dos abajo Sí Juega con el clúster, mades, juega con el clúster Mades, tú sabes que ahora me estoy usando Eh, déjeme adivinar Eh, 94 ¿Qué tal? Dígale por qué eso, monse, dígale por qué saben ¿Por qué sabe? Mades, porque me contó ahora No Ah, ah, qué tal Sí Qué tal, no Mades, mades, la verdad Mades, pero es pésima, mades, malísima ¿Te acuerdas, monse? Es pésima, usted dijo que era pésima, mades Mades, sí, yo sé, pero Alfonso, no me responde una cosa ¿Usted habla mierda, sí o no? Mades, no ¿Qué tal? Me estoy dando una segunda oportunidad, Mades ¿Qué tal? Alfonso, usted habla mierda ahí, demasiada ¿Come cajetas, come cajetas? Eh, come cajetas, no O sea, eso es copionetas Come cajetas Bueno, sí, es un come cajetas también Mades, sniper en el lugar mierda En el lugar marica, en el lugar marica Mades, sí, me disparo ahí Ok, Mades hay que brincar Techo de química, Mades, dale techo de química Mades, dale techo de química No, Mades No, terrible, terrible, terrible idea Entonces, ¿dónde? Techo de decón Dale con un Saru, sí Ok, está ahí abajo, hay uno ghost Todos son ghost, Saru Muerto uno Sí, hay otro por allá Mades, Mades, cagámosle a esas Mades, yo ocupo todas Vamos Alfonso, Alfonso, venga Voy a tirar Cluster por allá ahí, a la verga Ok, yo estoy full de todo, Mades También Vea Mades, aquí Andarájaba Química un burn Da un uno Da un uno allá Ahí está Ahí está Ahí está Sí Mades, eliminado Mades, no he estado, Saru Mades, no he estado, Saru No, no he estado, ya me maté Eliminado a uno Los pompas están en bio Alfonso, usted está solo Hale con Alfonso Mades, creo que alguien acá ¿Alguien está aquí? No ¿Cómo están las plas? ¿Full? Sí No Ok Me quedaron tres No 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 Ya, ya, ya Estoy full Yo tengo Cluster Mades, quedémonos en el cuarto de esta Mades, hay que ganar esta para subirla así con un lobby Mades, sí, sí, sí Ah, quedémonos aquí Aquí, aquí, aquí Ajá, en este cuartito No, en este cuarto No, aquí me ca... ¿Seguro? Sí, porque ahí se nos... Tienen que hacer acá ¿Alguien está cerca? ¿Alguien está cerca? Nadie tiene Trophy System No 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 ¿Qué onda con esas playas? Pero voy a tirar esto ahí Mades, pésima idea tirarlo ahí Los potan Adiós toa Pésima idea Mades, ¿podrán esas armas? ¿Qué tal? Ah, no, sí Tenemos circo Puede que venga por el túnel Mades, puede que... Puede que venga por el túnel Esperemos Tenemos gas No, no habrá No, no, no se asome No se asome, no se asome Dejen que abra Dejen que abra Tres teams, solo hay uno Que no está completo Ok Tres, tres, dos Tres, tres, dos Quédate vigilante La ventana de Resurgence se va a cerrar Los de Bio, maes Se van a quedar ahí No, nadie viene Hay que salir Venga, maes Mi clúster Vamos por atrás, vamos por atrás Se están dando Ya, un team 3v3, 3v3 Cae uno del cielo 3v3, maes Vamos Tomemos círculo, a favor Tomemos círculo Estamos separados Ahí uno cae Ahí uno está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está acá? Rojo, rojo Ya lo vi, ya lo vi Muchos rojos Da uno, uno Buena Bien, bien, queda El combino está conmigo Sí, sí, sí Lo estoy quemando Queda uno nada más Queda uno, queda uno Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está, se lo marqué Lifing, lifing Buenísima Qué buena, mae Qué buena, mae Qué buena, mae Qué buena, idiotas No vi hack No vi hack Y win, mae No vi hack, win, mae Ma, pero si será un no vi hackeado Mae, no sé Es que está raro que todos tengamos specials, mae No, no, pero es que, o sea, no es specials, sino que... No sea un modo de juego nuevo, sí Mae, no, es que también la gente cayó con armas Sí, nosotros, no Es que ese, mae Es que ese, mae, de Grey XM4 está rarísimo, mae Sí, por eso Hay, había gente que ya había, venía con armas Bueno, y los únicos que no hackeaban Mae, qué tal Qué tal Qué tal Qué tal que llevar una kill pase a nueve Qué tal eso, mae Nice, nice Nice cock, mae Nice cock Nice Coca-Cola Nice Coca-Cola Nice Coca-Cola Nice Coca-Cola Mae, eso es una estupida, ya no pude, no pude F***ing niggers F***ing niggers Nice Kino-Cola Nice Kino-Cola Nice Kino-Cola Awww